Parece que mis pies están subiendo y veo el suelo desapareciendo Veo hacia arriba y entiendo que tus brazos me están envolviendo Parece que mis pies están subiendo y veo el suelo desapareciendo Veo hacia arriba y entiendo que tus brazos me están envolviendo Yo siento ahora tu abrazo que levanta y transforma Que me saca de este mundo y no demora en elevarme a donde tu enorme gracia mora Yo siento ahora tu abrazo que levanta y transforma Que me saca de este mundo y no demora en elevarme a donde tu enorme gracia mora Parece que mis pies están subiendo Y veo el suelo desapareciendo Veo hacia arriba y entiendo que tus brazos me están envolviendo Parece que mis pies están subiendo y veo el suelo desapareciendo Veo hacia arriba y entiendo que tus brazos me están envolviendo Yo siento ahora tu abrazo que levanta y transforma Que me saca de este mundo y no demora en elevarme a donde tu enorme gracia mora Yo siento ahora tu abrazo que levanta y transforma Que me saca de este mundo y no demora en elevarme a donde tu enorme gracia mora Yo siento ahora, tu abrazo que levanta y transforma Que me saca de este mundo y no demora En elevarme donde tu enorme gracia mora Yo siento ahora, tu abrazo que levanta y transforma Que me saca de este mundo y no demora En elevarme donde tu enorme gracia mora Gracias por ver el video